¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro vídeo más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo multiplicar logro amigo animal. Para conseguir este logro tenemos que avanzar en la campaña hasta llegar al mundo abierto. Eso es después de que nosotros tomemos el tren. Una vez que tomemos el tren vamos a llegar a esa zona y de ahí van a venir aquí. Les voy a mostrar el mapa. Para conseguir este logro tenemos que hablar con los tres animales muertos, los cuales serían una vaca, un cerdo y un pollo. Esta es la ubicación de la vaca muerta. Ok, el juego tiene un bug y nos da el logro al hablar con el primero, pero deberían ser los tres. Ok, entonces aquí está la ubicación del primero y vamos a hablar con él. Si a ustedes les dan logro en este primero, perfecto ya consiguen ese logro, pero si no les da tendrán que ir a las otras dos ubicaciones que la voy a mostrar. No sé si ya parchearon esto o tal vez nunca lo parche, no sé, pero les voy a enseñar la ubicación de los tres animales. Para llegar a la segunda ubicación les voy a mostrar. Ustedes están aquí, van a tomar un vehículo y van a avanzar toda esta zona. Acá van a subir y aquí van a bajar. hasta llegar por esta zona aproximadamente, ok. Una vez que lleguemos ahí les voy a mostrar la ubicación exacta. Vamos allá. Por eso amigos ya estamos en la segunda ubicación. Esta sería, les voy a mostrar el mapa. Estamos en esta zona. Ok, ahora sí. Y más aquí se encuentra el animal en esa zona. Vamos allá. Aquí se encuentra. De esa manera pueden hablar. Ahora vamos con la tercera ubicación que sería la última. Ahora sí amigos ya nos encontramos en la tercera ubicación. La cual sería del pollo. Ok. Les voy a mostrar el mapa. Esta se encuentra casi hasta el final de los mapas. Ok. Está hasta acá. Y para llegar a esta zona tenemos que venir de acá. Y aquí van a subir. Ok. Y de acá. Recordemos que aquí está la segunda ubicación. De acá venimos. Avanzamos. Avanzamos aquí. Bajamos. Y recorremos. Y recorremos toda esta zona hasta llegar acá. De esa manera. Y solamente se va a encontrar donde está este pilar. Aquí está. E interactuamos. De esa manera amigos. Bueno. Espero que este video les ayude. Me ayuda mucho. Sufíjense al canal. Comentando. Y nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.